En unidad de cuidados intensivos de una clínica de Valledupar, permanece Julián Josué Quevedo de 19 años, quien fue brutalmente golpeado en el centro histórico de esta ciudad el pasado martes 2 de abril. CNC Noticias conoció que la víctima no es habitante de calle, según comentó su pareja sentimental. Un hombre identificado como Julián Josué Guzmán Quevedo de 19 años, de nacionalidad venezolana, fue hallado brutalmente golpeado luego de ser atacado a piedras la madrugada de este martes 2 de abril en la calle 14, con carrera CEA del barrio Cañahuate de Valledupar. La víctima, quien fue auxiliado por transeúntes de la zona, fue trasladado a la clínica médicos alta complejidad de esta ciudad. Es de señalar que Guzmán Quevedo trabaja en el mercado público de Valledupar y que su pareja sentimental aclaró que la víctima no es habitante de calle, sin embargo, reconoce una adicción a las drogas por parte de él. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.